Música Recientemente, en la ciudad de Villa Ángela, provincia del Chaco, Actualidad Agropecuaria participó de la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa Carval, entidad que cumplió días pasados 80 años de actividad institucional. Música Un gusto contar con su presencia. Sí, fue algo particular por causa de, como ya todos conocemos, la pandemia, que no se pudo cerrar los balances. Hoy, gracias a Dios, podemos contar con la autorización de poder tener una asamblea con presencia. Todo es muy importante. Se cierran tres años, que ya es muchos, pero con resultados positivos, a pesar de la pandemia, de todos los problemas que tenemos, con buenos resultados. El campo no se detiene y, obviamente, la cooperativa, que está bien ligada al campo, acá al sudeste de la provincia del Chaco, tampoco se tuvo que detener. No, eso es cierto. Y, bueno, una cooperativa es algo muy importante que, por ahí, por ahí no tomamos en cuenta a los productores, pero una cooperativa es algo muy importante porque trabajamos en conjunto, se pueden conseguir mejores cosas, todo. Y, bueno, también instando a los productores que se acerquen, aquellos que se han alejado de la cooperativa, por diversas circunstancias, a instarlo que se acerquen a trabajar en conjunto, que el cooperativismo es algo muy bueno. Bueno, pude visitar distintas partes del mundo, tanto Estados Unidos como Brasil, todos y todos trabajan en conjunto, en forma cooperativa, y se logra muchos beneficios, se puede llegar mucho más adelante, se puede proyectar muchas cosas en conjunto. Existen casos a nivel internacional, como usted comenta, pero también aquí en Argentina, cooperativas que, bueno, que siempre van avanzando. Sí, la verdad, la verdad que sí. Sí, sí, hay muchas cooperativas que van en avance, que están destacadas, es muy importante, es muy importante, y es una lástima por ahí dejar caer una cooperativa. Y para una zona como estamos nosotros acá, una cooperativa que está más vinculada al tema algodonero, porque cereales casi no se comercializa, pero hoy estamos únicamente brindando servicios, servicios de desmote, y también estamos vinculados a lo que es la electrificación rural, que es un tema que hoy es muy importante para la gente que vive en el campo, el tema de la electrificación es muy importante, sin la energía eléctrica en el campo, hoy ya es imposible vivir, con los calores, con todas las inclemencias que tenemos en el tiempo, entonces es muy importante y también trabajar en conjunto con eso es muy bueno. El ingeniero López, de la Subsecretaría de Energía, trabajo en el sector de Contralor de Energía, donde supervisamos las distintas cooperativas, digamos, cómo va haciendo su trabajo, lo que se va realizando en tema de línea, todo eso, digamos, se va verificando el avance de las obras también, y es el sector que nos corresponde a nosotros, hoy estamos acá compartiendo esta asamblea. ¿Y por qué nos comenta cómo está trabajando la Carval, justamente en el área de la electrificación, electricidad? Bueno, la Carval está trabajando, tuvimos una reunión el año pasado, a fin de año, con Irizina Héctor, que es el nuevo presidente, que asumió hace muy poco, digamos, nos trasladaron las inquietudes, digamos, que tenían ellos, bueno, el subsecretario le transmitió también qué es lo que se iba a hacer para subsanar algunas inquietudes que nos transmitían ellos, y bueno, en esas inquietudes salió el tema de los bonos, digamos, que se había dado en el 2019, que salió desde el periodo de julio hasta diciembre, eso no se pudo llegar a pagar, recién este año se está terminando de pagar, si Dios quiere, este mes estaríamos terminando de pagar lo que sea el capital, y ahora se estaría trabajando con la condonación de los intereses, digamos. Muy importante para las cooperativas. Era muy importante porque ayudaba en el 2019 el tema de lluvia, eso es lo que le sucedió a todas las cooperativas, porque estábamos nucleados por 15 cooperativas en toda la provincia, el tema de que no se podía pagar, los usuarios no podían pagar las cuotas, entonces se hizo una morosidad muy grande, que a la cooperativa le perjudicaba, por ende no se podía pagar a Cechep, digamos. Ahora ya está solucionado prácticamente. Prácticamente eso está solucionado, estaría faltando una módica suma muy pequeña, así que se estaría, como lo vuelvo a repetir, en este mes se estaría terminando de pagar, Dios. Hoy contamos con, si no me equivoco, algo de 1.700 kilómetros, y alrededor de, creo que ya superamos los 1.000 usuarios, y esto se nos hace muy costoso porque no contamos cada 2 kilómetros un usuario prácticamente, el mantenimiento, los costos son muy altos, todos los materiales están en dólares, eso aumenta continuo y tenemos las inclemencias del tiempo, porque siempre tenemos las tormentas y no es el viento, es la lluvia, los rayos que afectan directamente a la línea, y bueno, los costos son altísimos, y estamos gestionando ante el gobierno provincial, a ver si recibimos una ayuda porque se torna insostenible, de esta manera sí, o si no hay que elevar las tarifas, y también se le hace impagable a todos los usuarios. Yo soy un usuario, yo tengo mi casa en el campo, vivo en el campo también, parte de mi tiempo estoy en el campo y tengo varios campos que también gozo de la energía, y bueno, soy un productor más, soy un usuario más, así que eso trato de defender el costo también, que se torna por ahí muy alto. Y lo más importante hoy que está en nuestras metas es poder trasladarnos, salir de Villángela, porque estamos estorbando, contaminamos, eso lo sabemos, y bueno, lo que necesitamos es una ayuda del gobierno, que nos den una mano porque el traslado es algo caro, y hoy en las condiciones que están los productores, todo más un año como este, que es atípico, con la seca que nos castigó, ahora tenemos estos temporales que no sabemos cuándo van a terminar, sería bueno que el gobierno por ahí se acerque y nos dé una mano en este tema, en un crédito, en lo que sea, para que nos ayude a trasladarlo, para que nosotros no queremos molestar más acá en la ciudad, eso lo tenemos, esa es nuestra meta, la más importante que tenemos. Gracias. 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 Gracias.